La Policía Preventiva En entrevista con el encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Alfredo Guzmán Neri, informó que la detención de Torres Cerón obedeció a la denuncia hecha por la ciudadanía tras el robo de tubería de cobre. Yo le invito a la ciudadanía que hayan sido afectados que procedan a hacer su denuncia para que este muchacho no salga muy pronto de la cárcel. ¿Han subido todavía aún más esta gran cantidad de robos por parte de esas personas de cobre? Sí, fíjate, demasiado, demasiado robo que han hecho estas personas en todo el municipio aquí de Tec. Pues otra vez te vuelvo a repetir, yo quisiera invitar a la gente que ponga su demanda, haga su denuncia sobre esta persona para que nosotros podamos detener a esa persona y haya más tiempo, pertenezcan dentro de las cárceles. Yo sí invito a la ciudadanía que los ayuden en eso, ya que nosotros, para que se vea el trabajo de la policía también. Sí, mira, el teléfono de emergencia aquí de la policía es el CID 425-0117. Ese teléfono es para el público, para que hablen aquí a la Dirección de Seguridad Pública y acude a la patrulla de inmediato. El encargado de la seguridad pública en esta ciudad conminó a la ciudadanía a denunciar a las personas que afectan la sana convivencia ante la sociedad. Para Canal 6 informó Edgar de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!